Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día vamos a hacer un capítulo diferente porque les quiero mostrar y contar algunas noticias. Obviamente vamos a atar un perdigón, pero antes de aquello vamos a conversar un poquito sobre Fly Fishing Store. Fly Fishing Store es una tienda que tiene distintos productos, no solamente de pesca, sino que también de atado. Está especializada en la pesca con mosca, tiene productos como Loon, Hardy, Hanak y tiene una gran variedad de materiales de atado y eso es por lo que estoy haciendo este video. Yo compré materiales en la tienda, incluso compré materiales para mí y un amigo. Les voy a mostrar lo que compré. Compré materiales que tienen una línea bastante grande de productos Hairline. Compré medio cuello. ¿Por qué compré este medio cuello? Porque tengo otro similar con el que he hecho imitaciones que ya van a salir los videos de la mosca conocida como Adams. Sin embargo, esto es un saddle y no es un cuello. Y el problema que tengo es que las plumas que vienen acá son para anzuelos entre 10 y 14, pero para 14 tengo que buscar mucho. Eso es un saddle. Entonces en un saddle puedo buscar, cuando lo compro, este es un MEX, graduación número 2. La graduación acá tiene que ver con el largo de la pluma, no con la calidad. Entonces la ventaja de un cuello, en este caso un medio cuello, es que tengo plumas muy chiquititas para anzuelos y moscas muy pequeñas, hasta plumas más grandes para anzuelos y moscas más grandes. Sin embargo, no tengo tanta cantidad, pero como no ato tantas moscas secas, porque pesco más con streamer y con ninfas, y o con terrestres pero de goma, entonces para mí medio cuello es suficiente. Lo otro que compré es este material, también de Hairline. Tiene una línea bastante grande de productos Hairline. Este es el pato malar sin teñir. Venden en otras tiendas obviamente, pero aquí es donde viene el enganche. Dado que estamos en época de coronavirus, estamos atando más moscas, es que la tienda Fly Fishing Store se puso con un código de descuento para todos los suscriptores del canal. El código de descuento es Fly07, va a aparecer aquí en alguna parte de la pantalla. Fly07, 10% de descuento, válido por todo julio, y dependiendo cómo le vaya al canal, con ese código en Fly Fishing Store, si es un éxito, puede que se extienda. Lo otro, agradecer a Fly Fishing Store porque me mandó con toda la compra, no fue lo único que compré, no les puedo mostrar todo porque la otra mitad era de un compañero. Es este posavasos de la marca Hairline, me lo mandaron de regalo, así que estoy muy contento, muy bonito, muchas gracias. Lo otro que sí vamos a utilizar y que sí lo venden en la tienda de Fly Fishing Store es este hilo. Es un hilo micro glint de Semperfly. La tienda Fly Fishing Store trae muchos productos Semperfly, los productos Semperfly son bastante buenos. No se pierdan más adelante, va a haber un unboxing de un producto Stomfo. Stomfo es una marca italiana y tiene una bobina similar a esta en donde puedo aplicar tensión por un lado para regular la tensión de la bobina y también compré una bobina de cerámica para hacer las comparaciones contra una bobina de cerámica como esta que tengo hace mucho tiempo. Pues bien, además la gente, como les explicaba en Fly Fishing Store, con el descuento de Fly07 para todos los suscriptores del canal, también distribuye Hanak. En este caso vamos a atar un perdigón con el Hanak 290 BL. En este caso es número 12, le estoy mostrando la caja número 14 porque la 12 no sé dónde la dejé. Y lo otro es que además, yo les voy a mostrar la caja que tengo, no necesariamente la que venden porque la pasé nomás. Tengo una caja con bolas y algunas de estas bolas son también Hanak, valen como casi 10.000 pesos, pero la ventaja es que vienen 50.000. Entonces, ponemos un anzuelo Hanak 290 BL, BL que es barbless, un anzuelo de wet o ninfa para que si es que lo tienen en otro lado lo ocupen. Da lo mismo, lo importante es que sea para wets. El largo o espalda de anzuelo es una vez más larga que un anzuelo normal y es una vez más grueso que un anzuelo para secas. La bola puede ser 2,8, 3 milímetros, 2,5 también por el número del anzuelo. Van a necesitar hilo café. Van a necesitar también plumas de cot de león. Van a disculpar porque el vecino hasta ahora está está ladrando. También van a necesitar obviamente este micro glint de Semperfly. Solares Bone Dry, en este caso Solares Bone Dry es más bueno y lo venden en Fly Fishing Store. Todo lo que le estoy diciendo lo venden en Fly Fishing Store salvo el GULF Black Magic. Entonces pueden dirigirse. Voy a dejar un link acá en la descripción del video. Va a estar el link a Fly Fishing Store. Va a estar el código descuento Fly07 que pueden utilizar en cualquier producto de Fly Fishing Store que no esté ya con descuento. No es acumulable con otras ofertas. Y además si quieren pueden agregar algo de plomo en su anzuelo en su anzuelo para equilibrar para que no quede volando el bit o bola de tungsteno. También pueden utilizar bola normal. Voy a dar unas 2 o 3 vueltas es solamente para fijarlo ahí que no quede dando vueltas. Después de poner el anzuelo ponemos el hilo café. ¿Por qué estoy utilizando hilo café? Porque el hilo café es mucho más barato que el glint. Semperfly glint en este caso es como un cobre. Pero para que lo compren bien es el Semperfly glint en color brown. Vienen 35 metros. Entonces con el hilo café lo que hacemos es afirmar el plomo. Hay distintas técnicas. Pueden ver otros videos. Voy a tratar de hacer rápido este perdigón porque no tiene mucha ciencia los perdigones. Que es importante que sea lo más delgado posible. La idea del perdigón es que penetre la superficie del agua lo más rápido posible. Muchas veces el tamaño de la bola no hace la diferencia. Muchas veces sí. Lo importante es que mientras más delgado y menos material tenga en este sentido, que sea lo que vamos a hacer es tres pelos y el resto es sumamente duro por la resina UV. Entonces aquí lo que estoy haciendo es girando la bobina en contra de las manecillas del reloj para que el hilo se me aplane. Estoy buscando que aquí, cerca del plomo, tener una rampita nomás. Así con los vecinos. Ya. Cuando llegamos atrás sacamos cuatro plumas. Cuatro fibras, perdón, de esta pluma de cock de león. No necesitan más. Si son cinco, son cinco. Tampoco hay que volverse loco. Estas son moscas para pescar y no para exhibir. Por lo menos las que yo ato. No son tan bonitas, no son tan, ah, como para andar publicando en los fotos, qué sé yo. Pero me sirven porque atrapan pesas. La cola, un tercio del cuerpo. Pueden hacerla un poquito más chica, un poquito más larga. Terminan de afirmarla bien, se van hacia adelante. Procurando ir poniendo el hilo pegado a la vuelta anterior. Así queda suave. Cortamos. Llegamos adelante. Ponemos un medio nudo ahí. Voy a usar las herramientas que compré. En este caso no las compré en Flight Feeding Store, pero no importa. Damos dos vueltas. Y ahí está. Se llaman herramientas para Half Hitch. La ventaja de este material Simplefly, Micro Glint en café, es que se puede poner en una bobina. Entonces es súper cómodo de aplicar. Entonces lo aplico como cualquier otro hilo. Voy a cortar aquí un poco este café que me queda muy feo. Se van hacia atrás, una vuelta detrás de la otra nomás. No tienen mucha ciencia tampoco. Cortan lo que sobra. Llegan hasta la cola. Y una vez que llegan a la cola se empiezan a devolver. En este caso me faltó un poquito. Este anzuelo no es tan corto como los anzuelos Jig. Ahí está. Me voy hacia delante de nuevo. Procurando pegar una vuelta detrás de la otra. Y cuando llego delante puedo hacer otra vez un Half Hitch. Y aquí con una Gillette el corte queda más pegado al cuerpo. Teniendo cuidado de no cortar el resto de la fibra. Y una vez que está listo entonces tomo el Solar S-Bound Dry y la aplico. Cuando hace mucho frío la Solar S-Bound Dry tiende a aglomerarse. Voy a dejar un link acá en la descripción del video donde pueden ver cómo arreglar eso. Basta con meterla en el microondas unos 10 segundos a depender del microondas de cada uno y la potencia del microondas. Aplican la resina. Es bueno pegar una vuelta o una capa primero bien delgada y después pegar otra que poner mucho. No es necesario. Aquí la idea de la resina es hacer más liso la mosca para que penetre más rápido la superficie. No es la idea de poner un vidrio o nada. Aquí lo que busca el pescador, lo que buscamos nosotros con los perdigones, es lograr profundidad. Rápidamente. Si dos moscas pesan lo mismo, las dos van a tener la misma tensión sobre la línea, con la diferencia que una que tiene poco roce superficial va a ser menos afectada por la corriente, por el agua, por lo tanto al mismo peso va a pasar más rápido. Es lo mismo, por ejemplo, aquí en la vía real en el aire, si sueltan una pluma y sueltan una piedra que pese lo mismo. Es mal ejemplo. Una bola chica de acero con una bola grande de plástico o algo que provoque mucha resistencia al viento, pero pese lo mismo que una bola, la bola va a caer más rápido al suelo que la que ofrezca mayor resistencia. Pero si ambos los tiramos en el vacío, eso lo hizo Galileo, las dos llegan a la misma velocidad al suelo. Ok, y una vez que estamos ahí podemos agregarle o no agregarle Wolf Black Magic. Esta mosca a mí me ha dado muy buenos resultados acá en el sur. Tenía un material que no había podido encontrar y esto es como lo más parecido y me queda casi igual a la mosca que arrasó este verano por ahí por el sector de los lagos tirado para Fresia. Me fue muy bien en Ríos en donde existían Mayflies oscuras y donde andaba bien la pesante y esta mosca andaba mejor todavía. Ok, y ahí está la mosca hecha. La Black Magic de todas las resinas de colores que hay, las Wolfs para mi gusto siguen siendo las mejores y he probado, créanme, varias. Han visto los canales, perdón, los videos en este canal. Y eso es amigos, un perdigón rápido de hacer. Una recomendación, hacer al menos 5 moscas seguidas. ¿Por qué? Porque tienen los materiales a mano, no tienen que andar cambiando y eso acelera su proceso y ayuda un poco a generar esa memoria muscular para atar la mosca. Entonces, antes de irme, recordarles que hay un descuento del 10% para todos los suscriptores del canal utilizando el código FLY07 en Fly Fishing Store. Que Fly Fishing Store no solamente vende equipos de pesca, sino que tiene una amplia variedad de materiales de atado, incluyendo medios cuellos como les mostré. No les dije el precio, pero en el momento de filmación de este video, que es el día 9 de julio de 2020, este medio cuello café cuesta alrededor de 24.000 pesos y tienen muchos colores, incluso grizzly. Entonces, si quieren saber qué comprar para empezar a atar, el color clásico es el café y el grizzly. Con eso pueden atar Adams, pueden atar muchas moscas secas con esos dos colores. Incluso con el grizzly y este café pueden atar streamers, ya vamos a hacer unas streamers más adelante. Y recordarles que estoy vendiendo calcamonías con el logotipo del canal. Si las ven, estas calcamonías aquí en la esquina aparece el mismo logotipo. Están hechas en vinilo, se pueden poner en el auto, se pueden poner en este caso, por ejemplo, la tengo en una caja de moscas. Esta caja es la clásica caja o imitación china de la CIN, CIF. Pero cabe perfecto. Hay otras personas que ya han mandado fotos, las han puesto en el auto, en su mesa de atado. Cuesta 1.500 pesos despachada gratis a cualquier parte de Chile. Por el momento, lamentablemente, no estamos despachando a otras partes del mundo porque está complicada la cosa con el coronavirus. Me voy a despedir ahora y decir que le den like a este video si les gustó, que lo compartan con sus amigos, que se suscriban al canal. Pero me acordé que alguien de ustedes me preguntó en dónde puedo encontrar estos cilindros de foam para atar la Parachute Adams con cilindro de foam en vez de poste de polipropileno o polijarn o como le quieran llamar. Bueno, estos poste de foam también los fabrica Semperfly. Y Semperfly está en Fly Fishing Store y tienen cajitas con tubos de 3 milímetros y más grandes porque en tubos más grandes pueden atar la conocida hormiga. Si están interesados en crear una hormiga utilizando cilindros, me cuentan y hacemos una de mis canales. Bueno, eso era amigos, entonces ahora sí me despido. Si les gustó el video, denle like, compártelo con sus amigos, no olviden suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!